qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 es trayendo un gameplay de transport fiber para el disfrute de todos vosotros pues está complicadilla la cosa señores me vuelve a salir el problema en el aserradero que despache más unidades y otra me dice que no está usando las líneas a ver por qué tío se sacaron tablas mira de hecho hay tablas estas tablas van para vale vale pero que estas tablas vienen aquí vale y las tablas se quedan aquí hay tablas que van para la línea donde vais pero porque las tablas va a ir para esto es algo esto es algo vamos no entiendo por qué las tablas cuando las tablas tienen que ir esto es flipante vale es que tienen que usar el mismo el mismo muelle creo que la que va para arriba es decir las tablas están puestos en el amarillo las tablas las trae esta que son estas las tablas se supone no sé me da igual mira los vehículos graciosos todavía hay vehiculillo aquí que podríamos cambiar vale y las tablas las dejan aquí entonces este muelle que esto tiene su historia acordarse terminales para en el terminal 3 está pasando la 3 la 2 y la 3 no está pasando por determinar 3 o aquelío como ver cuál es la la línea que fallo y la guau a bw ahora Follón, ¿eh? Escúchame, ahora entiendo Por qué hacéis muchas veces vosotros Los directos, ya está, tío, porque es que Vamos, esto así Tiene que funcionar, pero esto tiene su historia, ¿eh? Vamos a ver Tenemos esta línea que es la que va y esta que es la que viene Y luego tenemos otra más Que es la verde Ah, no la ve ahora No la ve ahora Vale, ninguno está usando el 1, ¿por qué? Esta línea Espérate, ciérrate Vamos a ver Esta línea Vale Enséñamela Que no veo ni un carajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que te has alejado mucho y no veo ni un carajo No, ¿dónde está esta línea? Te vas para el quinto leche y no veo nada Y yo me acerco y ya no hay nada Huaca Ha tenido que iluminarla Y si sale de aquí Vale, 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 vale Aquí pasa algo La gris no está, ¿eh? La gris no está operativa ¿Tiene vehículos? Sí tiene vehículos ¿Está ganando dinero? Sí, de hecho, mira Este último viaje ha ganado mucho ¿Dónde está la gris? Con esto de que es gris no se ve ni un carajo Pero no tiene ninguna mercancía aquí, ¿eh? No sé, esto es raro de cojones Y a la fábrica aquella A la fábrica esta viene el azul Y el azul viene desde aquí Vale, llevándose el acero y llevándose las tablas Vale Bien Vale, no, sí, me parece genial Luego se está llevando las tablas y el acero Y está poniendo aquí herramientas Y está poniendo pan Para la ciudad Entonces, ¿por qué leche? Que saque más Si hay tablas aquí, parás, tío No, sacaré más cuando pueda Ya está Me ha agobiado ya Voy a avanzar en este episodio, tío Me tenéis negro No avanzo ni una de tres No aviso eso Vale Vamos ganando dinero Vamos para adelante Además, estoy, como sabéis Estoy mirando muy mucho De hecho, mirad Cómo vamos solucionando esto Y esta Que es la que intentamos solucionar metiéndole Vale Esta es la que venía para allá Y en el anterior episodio, si mal no recuerdo Pusimos para que de aquí Oye, con los mareas hechas Lograr acoger Que eso está por ver Es que no, no Se lo llevan todos los coches, ¿o qué, tío? Porque es que están aquí ¿Por qué se lo ha llevado todos los coches, tío? A ver, puedo hacer Que Esta de aquí Que es la que está trayendo Eh... No, está llevando para allá Un poquito lioso esto, ¿eh? Y esta ¿Veis? Esta sí Esta es la que trae aquí Y tiene ya reservado incluso Vale Para llevar aquí Vale, vale, vale Ahora, que de aquí Lo va a coger Y se lo va a llevar por tren O que lo va a hacer en camión Vete a saber Vale, lo que sí es cierto Es que, bueno, vamos a ver Hay pocas que estén perdiendo Y que estén ganando Eh... Tenemos alguna Con bastante, bastante dinero Y con estos cambios que hicimos Eh... Se está empezando a mover muchas tablas Que no movíamos tablas Y... Rizar el rizo Sería llevar petróleo Pero antes de eso Antes de todo eso Eh... Quitamos todo del medio Vamos a seguir uniendo las ciudades Vale, teníamos Esta de aquí Que ya la habíamos unido Con esta de aquí Haciendo caso También la puse en el exterior Porque así La interurbana Moverá más gente Para ir aquí Y ahora Me gustaría empezar A pensar en Cádiz Mira, y esto Además Eh... Ve tú aquí Para aquí si hubiera hecho falta No para Para allí Para la comida Un tren en condición Para traer aquí Bueno, a lo mejor Por aquí hay también Más petróleo De estos De estos, eh Bueno, lo que sí es cierto Es que vamos a unirlo Con personas Eh... Con tren de personas Intentaremos ir Por el valle Es decir Por la parte más pegada A Y de ahí uniremos Sitges Toledo Cartagena Utrera Es decir, la idea es dar la vuelta Dar la vuelta A ver qué es lo que logramos Mira, aquí tenemos más barriles Toledo se ve grandecita, eh Mucho más que Cádiz Pero bueno, es que Yo creo que Leodonio es eso Venga, vamos al lío Tren 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 Eh... Estación de tren De pasajeros Estación de tren Os hago caso y le meto por lo menos Cuatro vías Entonces se me dispara de tres Tío Y le metemos de las más largas De las más largas Ya verás tú la risa Y me Y me vengo Aquí Mira, y si pongo aquí uno en medio para los dos Ciudad de Y luego que salga Los coches interurbanos lleguen hasta aquí Y desde aquí lleguen hasta aquí Se me acaba de ocurrir Y no me parece mala idea, eh Del todo, eh Funcionará o no funcionará Aquí es la idea que se me ocurren Yo no sé si esto va a funcionar muy bien, eh ¿Esto vale un millón y medio, tío? No, no me puede ser, tío A ver, tú Quítale Es que tú fíjate la diferencia, eh Movecon City en el que esté más o menos planita la cosa Cuatrocientos, quinientos Que en ciento sesenta O sea que después me voy a arrepentir Me habéis dicho, tío Que luego va a ser peor Aquí hay que hacer puente, eh Si lo hacemos a este lado Aquí habría que hacer... A ver, eh Venimos desde aquí, ¿no? Así que... O bueno, que pase la vía Tampoco De aquí no estamos recogiendo barriles, eh Y intercomunicaremos Vamos a olvidarnos ahora de eso Vamos a llevar personas Eh... Trescientos cuarenta y cuatro Trescientos, doscientos cuarenta y cinco Doscientos, ciento ochenta y siete Trescientos ochenta y siete Me gustaría un poquito más girada Da igual, venga, ahí Ok Le ponemos ahora Carretera Vamos a hacer ya las cosas medio bien Vamos a empezar ya a hacer las cosas medio bien Ahora lo que vale eso, ¿no? Esa triontería Una cosa es hacerlo medio bien Y otra cosa es hacer el canelo Pero por lo pronto Puesto arbolito y todo, eh Para que no os quejéis Y una parada de... De... Pasajeros Eh... De... En principio hay dos líneas Tampoco... Tampoco es algo que... A ver, ¿dónde vale barato? Y que coja la... Claro, que coja... Y está cogiendo la vía, ¿no? Sí, se ilumina Se ilumina Ahí se ilumina Bueno, que vale, tío Hay que hacer un hoyo para meterla Desde aquí mejor, ¿no? ¿Y se iluminan las vías? Sí, se iluminan las vías Vale Y ahora, eh... Ponemos otra Aquí sí la vamos a hacer más grandecita Bueno, no hace falta, ¿no? O sí Que no lo veo, claro Si hace falta o no hace falta Porque realmente lo que tenemos Es que intercomunicar después Con paraditas de estas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que esa es la estación principal Y ahora vamos a ver A qué va afectando Mira, aquí me afecta ya Parando aquí Vale, parando aquí Me afecta prácticamente hasta el cruce Venga Joder, pues con Con cuatro cagadas de paradas Vale, aquí Hacen la vuelta Aquí Pillan ya El resto que queda Y puedes venir volviendo ya Vale Eh... Veinte por aquí Ya para Por si crece por aquí Y aquí me va a costar un dinero Porque quiero Me gustaría comunicar esto con esto Para que la vuelta Lo hiciera por aquí, ¿no? Es que date cuenta que aquí Lo que aquí me va Se me va a ir una pasta Haciendo carreterita Para esta gente, ¿eh? A ver, yo sé que lo suyo Entra Bueno, que salga por ahí Da igual, tío Ya... Yo no voy a unirlo todo Ahora esto de aquí sí ¿Esta es? ¿O es esta? Aquí está una pasta Es esta Muy poquito a poco Que sé que Es mejor Guau, guau, guau Joder, ya está bajando Vale, sigue bajando Me gustaría llegar al cruce ese Aquí empieza a subir otra vez Esto es un cachondeo Así me voy a gastar un dineral Tenemos ir lo más planito posible ¿Ves? Ahí hay un valle Es que no han sacado el este Pero... De aquí hundiría Vale No sé si somos capaces de llegar Sin que nos cueste Un ojo de la cara Y la mitad del otro No, 18.000, tío Es que ya hay bache de por sí Ya hay... Esta carretera está... Hecha como el culo Vale Y... Y ya está Ya... Aquí no voy a poner ninguna parada Cuando esto quere escapo ya la pondremos Y entonces haríamos una línea Que sería Urbana Coloca acá Urbana Esto era ¿Qué ciudad era, tío? Me ha ido la olla ¿Dónde me lo pone, tío? Espérate Lo hemos dejado como línea uno, eh Cádiz Vale, dale Eso que yo soy de allí De la provincia Eh... Urbana Eh... Carretera Cádiz Vale Y esta va a tener La parada La primera Como es lógico Aquí Vale Después vas a venir Hasta aquí Vale Después vas a venir Hasta aquí Correcto Después vienes hasta aquí Pues sabes Pasas dos veces por los mismos sitios Que se soluciona Al final se soluciona Pero es que tú fíjate Que te estáis en un monte ¡Cojones! Esto me cuesta muy caro Ya me ha gastado un dinero yo en esto Y vuelves por aquí Vale Ya según vayáis creciendo Ya veo yo lo que hago Las carreteras irla tirando ustedes Que ya Ya me enteraré yo Vale Y a esto Eh... Lo que sí hay que comprar Es Una cochera De pasajeros Una cochera De vehículo de carretera Vehículo de tranvía Vehículo de carretera Eh... Lo que la vamos a poner Bueno En principio aquí Que me servirá después también Para sacar si hace falta vehículos Para la industria de aquí Vale Aquí al cruce Vale Y aquí compramos vehículos En este caso autobuses Uno, dos, tres, cuatro y cinco Según habéis dicho Y lo asignamos todo La línea La línea KK La línea KK Y por mi parte Pueden salir Vale Entonces con eso Empezamos a mover gente ya Para que venga gente aquí Vale Vamos a darle ya a play Porque mientras vamos tirando la carretera Y eso Pues esto irá moviendo gente Vamos, no creo yo que mueva mucha gente Pero bueno Algo moverá Esto sigue Me sigue prendiendo los nervios A ver Y... Esto va a ser gracioso Ahora sí voy a sacar Buf Es que váyatela, eh Bueno, vamos al lío De ningún cobarde se ha escrito nada Vale Aquí sí Con vuestro permiso No voy a hacer ni puente Ni nada, eh Voy a sacar Las vías Ahí... Allá va Punto Un poco Vale Eh Vale Ahí tenemos Yo a cada cruce de línea Voy a pegar un frenazo Es donde más se disparan los precios Y esa ya que es más oscura Supone que ya es un bote Vamos ¿Por dónde vamos? Vale, podemos ir Pegado aquí Y me ventilo todo Y no cruzamos las líneas oscuras ¿Ve? Que es lo que hablábamos Pero luego para entrar Tengo que cruzar las líneas oscuras, eh Voy a tener que entrar Por como he puesto la vía Mira, mira como se dispara, eh Se dispara Y mucho Por aquí estamos ya subiendo De una manera ya Tanto considerable Mira, mira el boquete que hace ahí, tío Que estamos en un valle Vamos a intentarlo Así a poquito a poco Que nos saldrá un poquito más rentable Tampoco va a tirar el cohete Pero, uh, uh El boquete que hace ahí ¿Por qué bajas tanto? Sube Ah, que ya estás Ya estás subiendo No me lo creo yo eso Tío, ya estás subiendo Joder, pues Si eso es subir ¡Guau, tío! Mira que boquete Un túnel, tío Me va a hacer un túnel Mira, me va a hacer un túnel O un hoyo o un túnel Tío, nuestro primer túnel, tío Mola A ver, un momentito Nos va a costar un ojo de la cara, a ver Es un túnel Esto es un túnel ¿Dónde está la vía? A ver si Vale un dinero y la mitad del otro, eh Túnel Mira, ve Ha hecho un túnelcito ahí Que nos ha costado un medio millón de... Esto que ahora me va a hacer un puente Con dos cojones ¿Por qué me va a hacer un puente? ¿Qué está hablando? ¿Está hablando de titán? Eso es, sin puente y sin nada De hecho Sigue bajando todo lo que pueda y más, eh Eso es, ahí, 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 ahí No vea cómo se me va a ir los dineros, tío Ahí ya empecé a hacer boquete Porque esto es otro, otro Otro montículo Lo que pasa es que quiero De tal manera que no me haga mucho boquete ¿Vale? Eso es A ver si podéis ir planito ahora Vale Esto es un dineral, eh Aquí empiezo otra vez a escarbarme Ahí empiezo a escarbarme otra vez De hecho me está aconsejando túnel No quiero más túneles, tío Súbeme como... Como puedas, tío Sigue subiendo Es subiendo Y fíjate el boquete que está haciendo Pero con razón me dice túnel Buah, qué dineral Este me va a ir en esto Me va a hacer otro túnel Mira, está ahí que os digo, ¿no? Venga Con túnel pa' Kadi, tío Ahí está, ahí está Con túnel pa' Kadi, chicos Vaya tela, tío Vale, eh... Y ahora que hace un tipo Un tipo que lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer por este lado ya Eh... Coger un palga también pa' Pa' esto de aquí Y además está de parte La veo planita Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer el dipo por ahí Eh... Cuidado que nos quedamos sin dinero El dipo lo vamos a hacer desde el exterior Vale, vamos a intentar... Eh... Ufff, 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 ufff No me hagas túneles ¿Por qué me haces túnel, tío? Vamos a ver Y si quiero desde la de dentro Creo que quiero que ponga 120 Pero que no me hagas túneles Ni me hagas nada, tío No me lo hace Lo hace que valen una pasta Pues si me lo va a hacer Me lo hace desde el exterior Porque es pa'l dipo Lo malo que esto después Aquí habría que hacer Bueno, ¿y si salimos directamente con túnel? Es decir, nos metemos bajo tierra Y así pasamos la carretera No te crees tú que me disgusta mucho la idea, eh Vamos a ver Creo que puedo pasar bajo tierra, ¿no? Eso, eso, eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Y ahora me vas a salir Ahora me tienes que salir Vale, haces el túnel Qué chulada, eh Que pasa debajo de la... Aquí no sé un carajo, pero... Guau, tío Que me he ido muy para abajo Ahora que subí, eh Ahora que subí Ahora que subí Mira dónde me he ido, tío Mierda para mí Guau, me va a costar esto un riñón Y la mitad del otro, tío Sube, sube, sube Como si no hubiera un mañana Pero... Pero además sube de bulla, eh Es decir, que... 120 y subiendo, vamos Que dé 120 Lo máximo, lo mínimo Para que dé 120 ahí Pues ahí Y sigue subiendo Como si no hubiera un mañana, eh Sigue subiendo ¿Estás subiendo? Tío, esto es subir para ti A ver si voy a aparecer Que necesito hacer el tipo ya, eh Es que bajé muchísimo, tío Ya aquí estamos Ya estamos, ya estamos fuera, eh Tío, qué dineral, tío Guaca, guaca, guaca No suban pa' Hombre Ahora ponte ya plano ya Ya te da ya planito, macho Planito por la gloria de Tito Georgie Planito, planito Eso es 120, venga, va Vale, ok Y... Ponemos... Estamos poniendo catenaria, tío Te caga Bueno, ya la tenemos pa' cuando Los trenes sean eléctricos ¡Catenaria no! Tío ¿Por qué me han puesto catenaria? Vaya de la marinera Vaya de la marinera, Dios Ay, Dios mío Aquí está conectado Aquí está conectado Sí Vale, ponme el depot ya de una vez Macho, vaya tela No, esto no quiero Quiero un garaje Eso es Vale Anda Cómprame un tren Cómprame un tren Tenemos trenes buenos ya Este es... Un millón cuarenta y dos Un millón cuarenta y dos Dice A noventa kilómetros por hora Este va a cien kilómetros por hora Dos millones cuarenta y siete Que habla Que ladras Sesenta kilómetros Un millón cuarenta y dos Y de ningún copa les ha escrito Ahora tenemos vagones que vayan a... De pasajeros A ver Vagones Pero entonces si hacemos así Eso es De pasajeros Este cuánto va A cien kilómetros por hora Vale Y locomotora de vapor A noventa es lo máximo que va, ¿no? Ya las eléctricas Pero todavía no hemos descubierto Ninguna eléctrica Es decir que... Vale Vamos a comprar esta Y le vamos a comprar Vagones de pasajeros Estos van a... Sesenta No Compramos Una Dos Tres Cuatro Estos pesan quince mil kilos Esto puede conseguir Dieciséis mil kilos Quince Treinta Y treinta Sesenta Metemos uno más Vaya ajustadillo Pero venga, va ¡Ay! ¿Qué hice? Ese no Este Quince mil kilos Uh, uh, qué va Vamos a dejarlo en cuatro Vamos a dejarlo en cuatro Y esto Lo vamos a asignar una línea Que todavía no está creada Así que espérate Pongamos Este va a ser Cádiz San Feliu, Cádiz San Feliu, Cádiz Inter Inter, vale Inter por ferrocarril Vale Seguí manteniendo Interurbana Por ferrocarril San Feliu A Cádiz Por tunelito caro Macho Por tunelito caro Vale Y aquí Ahora me voy a decir No tiene forma Para llegar Vamos Desde aquí Vale Ok Pero para que no haya pegas Vamos a hacer Que Vale Que Vamos a hacer Pues algo tan sencillo Como A ver Vía Vamos a ver Que me cueste mucho dinero Pero Mirad Unas malas No me toquen los puyón Porque yo cojo Y te quito de aquí La vía esta Me tomas por culo A la piruleta Ya verás La risa que te va a entrar Sigue Estoy tirando el dinero Pero Ahí está Ok Vale 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 Que use la otra Ya va a usar la otra La dos Y esta que use la uno Veis No se van a interrumpir Para nada Es absurdo Que se estén interrumpiendo Vale Y esto Lo asignamos todo A esa Vale Todo bien Y nadie esperando Como es lógico Y aquí el tren este Va con 29 de 40 Es decir Que tiene Oye Los vagones Que lleva este tren Los vagones Que lleva este tren Eh Detalles Eh Donde Es que Esto es un putado Tío No me deje verlo A ver Los vagones Que lleva este tren Cuanta gente carga Eh Ya salió Hostia Quiero verlo De meterse en el En el túnel Eh Lo quiero ver He dicho Se ha metido Yo quiero verlo Ahora Mira 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 chicos Ahí va 83 kilómetros por hora Pone aquí abajo Tío De camino a Cádiz Así que realmente Todavía no ha entrado Ni en su recorrido Que bonito Que bonito Aquí está Mira la estación de Cádiz Con su catenarito Que la puse sin querer Aquí está No hay nadie ¿No? Pues nada tío Nos vamos eh Hostia No me jodas Mira como se conecta Con la otra vía Esto está pirado Esto está pillado Esto está pillado Míralo Ningún camino Tío Frank Anda 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 Que eres Claro porque esta es Hemos conectado En la segunda El tema de Venga Entra ya en tu vía Anda Entra en tu vía Entra en tu vía Anda Entra en tu vía Entra en tu vía Like Ahí está Quiero ver El túnelcito Pero lo vamos a ver Lo vamos a ver Más rapidito ¿No? ¿No? Me queda mucho Para llegar al túnel No te creas Vamos Lo vamos a ver Más rapidito Y Adentro del tren Ahí está Ahí está De camino San Feliz de Llobregada Anda que no Míralo Míralo Que nos ha costado Estos dinero Tío Mira Y mira La salida Que tuvimos que hacer Ahí Que nos metimos Más para abajo De la cuenta Mira Vamos Esto Ni una montaña rusa Nos metimos ahí Para abajo O pues la otra No me acuerdo Uh Esa curva ahí rara 46 kilómetros Una cosita de velocidad No le va a dar Ni tiempo Llegar a los 100 Tanta máquina Que hemos comprado Se nos ha costado También un montón De millones Este Este era Este era El Ese El que me había Me había pasado Ahora Ahora Como si fuera No No digo nada Mira Ya va a 90 Ya va a 90 Lo que da la máquina Mira 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 Que chulo Está el juego Tío Bueno Catenaria tiene Para cuando sea Trenar Ahí va Ahí va Ya está llegando Y Aquí va a pasar Por la vía Uh Que salto Pegado ahí Esta gente Está esperando Pero está esperando Para irse Para otro lado Pues nada Chicos Ahí se va Más menos cargado De todas las cosas Y Bueno Pues por aquí Vamos a dejar Este episodio Producción en serie Alcanzar una producción De 400 Unidades En una industria Hostia Me dan un logro Y todo Tío Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Y con este nuevo tren Ya digo Todavía no va nadie Para Cádiz Vale Si hay gente aquí Esperando A ver Que va a coger La urbana De San Feliu Que son los que acaban De llegar Y aquí Algeciras San Feliu Vale Van todos para allá Pero para Cádiz Todavía nadie Y aquí en Cádiz Ahí viene el primer Autobusito Que no trae a nadie A mí la acabamos De echar a andar Así que no creo yo Que Que haya mucha gente Ahora Esto es una putada Como un demonio No Porque ahora Esta segunda vía Precisamente Es la que vamos a usar Para interconectar Eso es Para terminar aquí Interconectar Eh Sitges Sitges Que también Ciudad catalana Eh Sitges y Toledos Y Toledos Eh Con heces Con heces de Sevillas Pues chicos Aquí no hay ni Dios Esto va a costar dinero Tela marinera Hasta que logremos remontarlo Esto va a costar Una triste Whatsapp A ver Menos 342.000 La Ferrocarril Y la Urubana de Cádiz Menos 33.000 Lo que yo diga Tengo que lograr hacer crecer esta ciudad Entonces ya veremos si Como tenemos por aquí Una Tenemos una vía ¿No? Uff Ahora lo que pasa es que me voy a tener que llevar por delante También me lo habéis dicho Que lo pongan más separado Que ya sabéis como soy yo No sé si podré hacer aquí un quiebro O algo raro Y salir con tren Un tren de mercancías Desde aquí para allá Al final esto se va a quedar como un intermedio Tío Se va a quedar como un intermedio Tiene dos vías para allá No tiene Vale ahí tiene una vía vacía precisamente Que la podíamos tirar directamente también También sería una opción Tía esto está sacando de petróleo a mansalva Se ve que Aunque tenemos muchas pérdidas ahora mismo en la nueva Precisamente en la nueva Y esta también era de la nueva Del episodio pasado Que era la de tablas No sé por qué no está dando dinero Si esta tenía que estar sacando tablas No sé por qué no saca tablas No Un uso de líneas no Porque será uno de los avisos Míralo Le saque más unidades No está sacando tablas Pero de todas formas Si no sacas tablas No las puedo poner aquí También es cierto Que esto está a tope ya de tablas A ver si es que esto está a tope ¿Dónde está? Esto está a tope ya de tablas Podría poder producir más Eh Detalles Puede Tiene ahora mismo un potencial de tanto Pero mira A ver No lleva Este que le trae Le trae acero Un almacén Eh, eh, eh Tengo que sacar másle más tablas aquella Pero es que las tablas se me estaban quedando por aquí Tío ¿Dónde estaban las piñitas? Mira donde están todas las tablas Tío Están aquí todas las tablas Y aquí teníamos La Esta Vale, vale, vale Puede ser que el problema es que este La línea 1 esta La línea azul Hay 118 de tablas para llevar Y 91 de acero para llevar también Wow, tío Pues tienen trabajo El billete de todo lo que hay aquí a la espera En la parada para llevar precisamente para allá Así que esta línea Yo no sé cuántos vehículos tiene Dos vehículos, tío Wow Ya está ahí el tema Ahora van a empezar a salir tablas otra vez Ahora van a empezar a salir tablas otra vez Vamos a ver Run Tablas y fábrica de acero Claro, está todo parado Porque aquello puede fabricar y está con cero mercancía Entonces vamos a comprarle vehículos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Y dos, diez Y los asignamos a esta línea La línea corta Claro que lo dejamos así para ver que tal iba Vale, y encima además veo que estos dos chiquitillos Este le podemos vender Y este vender también Ya metemos dos más Qué follón Qué follón tengo aquí Vendemos dos Compramos dos más De los buenos De los... Uh, qué follón de... Wow Uno, dos Vale Y los asignamos también a la... Vale, ya hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale, perfecto Que además está dando dinero Y tenía solo dos Así que... Ahora cuando tenga más Y eso hará que salga un montón de cosas Cuidado, eh Menos seiscientos mil, eh Menos seiscientos mil la nueva línea A ver si esto arregla Arregla lo que hemos hecho ahí A ver, tío Ya hay una persona aquí esperando Muy bueno Ocho personas Acumular diez millones sin deuda Hostia, tenemos diez millones y no tenemos deuda Qué bueno Quinientos setenta y ocho Y aquí hay gente esperando El tren va para allá Así que... No hay nadie esperando Y aquí llevas... ¿Cuántos? Lleva uno Uno de cincuenta y seis que puede llevar, tío Uno de cincuenta y seis Ahí está la cosa Y aquí da la cosa, eh Vale, eh En el siguiente episodio Comunicaremos Sitges Porque... Bueno, porque lo tenemos ya a huevo Más que para otra cosa Y seguiremos Primero vamos a hacer el tema De un tren circular Comunicando todos los... Las ciudades Y ya iremos arreglando otras cosas Siguen dándome los mismos tres historias Pero veo que son de lo mismo Y a ver si esta... Esta... Somos capaces... Somos capaces... A ver... Mira, 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 mira Ya hay dos aquí Oh, dos Y este tren que viene por aquí ¿Aquí cuánta gente está esperando? Trece Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Es todo un empiezo, eh ¿Hasta cuánto que puede llevar el tren? Hasta cincuenta y seis, ya ves Dieciocho esperando Veinte esperando Perfecto, tío, perfecto Yo creo que... Yo creo que sí Eh... Ahora veremos esta cifra como baja Vamos a darle... No le voy a dar velocidad Porque ya digo que me va copiando el toro Pero... Si vamos a seguir comunicando con tren en las ciudades Eh... Y ya mismo... Bueno, ya tendríamos que estar con barcos Pero tenemos que subir los puentes y todo, eh Porque si no, no pasa el barco por debajo Que también podríamos conectar Eh... Mercancías Es decir, llegar con mercancías En un momento dado Desde el tren este de mercancía que tenemos ¿Vale? Comunicar esta parte de aquí arriba Que estamos medio así Esto comunicarlo quizá con carta ajena Y luego empezar a llevar Eh... La mercancía con barcos Me habéis dicho que los barcos son muy lentos Pero no hace ilusión Quizá a lo... A todo lo que hay en la costa, eh No sé, no me disgusta Lo vemos en el siguiente Y con la imagen de este nuevo tren Entrando en el túnel nuevamente Les dejo Y les pido un like Para apoyar al canal Ya saben Sean más buenos en la vida Que este manco jugando Bye bye Voy Y... Te irstanden Tres Y... Me